Eh, bueno, pues Rudania ya se encuentra en... Ay, no, Goronios. ¿El cataclismo ya está aquí? Así parece. Llegó antes de lo previsto. La situación es crítica. El castillo de Hyrule no puede caer en las garras de Ganon. ¡Papá! 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 ¡Váyanse! ¡Link! ¡Caballero guardián de la princesa de Hyrule! ¡Padre! Estoy convencido de que sabes cuál es tu deber. ¡Padre! ¡Para! ¡Suéltame! Cuídala. Te lo ruego. ¡Padre! 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 ¡Gánonlas! No. Fui yo. Por mi culpa. Nuestro pueblo. Nuestros amigos. E incluso a mi padre. ¿Por qué no logro despertar mi poder? 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 ¿Por qué no logro mejor? No logro despertar mi piso. ¡Pegemón! ¡Padre! ¡Por qué no logro despertar el coste! ¡¿Por qué no logro desperta? ¡Por qué no logro despertar mi piso! ¡Felir! ¡Pegemón! ¿Aún... hay tiempo? Parece que... no todo está perdido. ¡Vamos! ¡Vamos!